Cosas que definitivamente no han cambiado en Amazon a pesar de los años. Aquí te voy a decir las verdades y lo hablo desde mi propia experiencia. Si no me conoces, mucho gusto. Mi nombre es Johanna Sánchez y llevo vendiendo en Amazon desde el 2016 y me he dado cuenta a través de los años cosas que definitivamente siguen igual como cosas que sí han cambiado. Pero en este video solamente voy a hablar de lo que sigue igual a pesar de los años y de todas las actualizaciones que la plataforma ha hecho. Lo primero y lo más importante, hablemos de los pagos. La plataforma desde el día número uno que yo ingresé siempre ha pagado cada dos semanas. Sí, la plataforma no paga, digamos, como lo normal en Estados Unidos, que es cada semana, sino paga cada dos semanas. Entonces tú puedes ir a la opción de pagos y ahí te vas a dar cuenta cuál es la siguiente fecha, pero usualmente y de verdad que no ha cambiado desde que yo estoy en el 2016 hasta el momento que estoy haciendo este video, nunca ha cambiado y siempre paga cada dos semanas. Hay algo que también no ha cambiado en todos estos años y es el tema de los envíos de la dirección que da aleatoriamente, o sea, al azar, básicamente. Cuando tú creas ahí el envío, Amazon te da la dirección. No sé si sabías eso, pero siempre ha sido así, nunca ha cambiado. Así tú estés esto enviando de pronto los últimos dos envíos a la misma dirección, no significa que siempre va a ser a la misma dirección. Amazon cambia la dirección dependiendo de tu producto, la categoría en la que está, depende del peso, o sea, depende también de la temporada. De pronto si envías un producto que está muy cerca de la temporada de Navidad, envía tu producto, si en este caso es a la plataforma de Estados Unidos, lo envía tal vez a Illinois y tú estás por allá viviendo en Houston, Texas. Entonces, sí, la verdad, eso nunca ha cambiado. A mí me parece un poco molesto porque uno debería de tener una dirección fija, pero bueno, Amazon sigue igual a pesar de todas las actualizaciones que ha hecho. También algo que sigue igual es que si uno le debe a Amazon plata, o sea, si tú te endeudas con Amazon, por ejemplo, ¿cómo me endeudo con Amazon, Joana? Y es con el tema del tiempo que está el inventario en la bodega, porque Amazon apenas tu producto cumple un mes completo en la bodega, ellos te empiezan a cobrar por el inventario, estar ahí en la bodega. Entonces, eso no es gratis, hay que pagar algo extra. Entonces, Amazon nos cobra según el peso del producto y las dimensiones, o sea, el espacio que ocupa en cada cubículo, ellos te cobran a ti por eso. Entonces, bueno, nosotros cómo podemos sacar todas esas cuentas, tú puedes entrar en este caso a Amazon Seller Central, mirar tu producto, cuál es la capacidad que tiene, o sea, el peso, las dimensiones, y ahí Amazon te va a mostrar cuánto te cobra. Pero todo eso lo puedes hacer en tu plataforma de Amazon Seller Central. O también, si estás un poco más avanzado, utiliza Helium 10, la calculadora, y mira un producto similar al tuyo y te salen las cuentas si no tienes Amazon Seller Central. ¿Listo? Pero entonces Amazon sí nos cobra cada mes, eso es normal, siempre lo ha hecho. Pero aquí, ¿cuál es el tema que nunca ha cambiado? Y es que lo deduce de nuestras ganancias. Entonces, nuestros pagos cada dos semanas, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos ahí nuestros dólares que están ahí sumándose durante esas dos semanas y de repente viene el cobro mensual del tema del inventario, ¿sí? De tener ese inventario en las bodegas físicas de Amazon. Y pues, ahora, obviamente, el cobro de una vez lo hacen de nuestras ganancias netas en la plataforma. Bueno, ganancias netas porque igual ahí tú tienes que sacar las cuentas de cuánto te costó el producto y el envío y ahí sí son nuestras ganancias netas reales. Algo que tampoco ha cambiado a pesar de los años es el tema de la publicidad manual y el tema de la publicidad automática. Eso siempre ha seguido igual. Para mí ha sido muy curioso porque yo sé que ha surgido otro tipo de publicidades como marcas, publicidades por video, publicidad por tienda. O sea, han surgido otras, pero me refiero a estas en especial porque siempre han seguido ahí. Y para mí son las más importantes. Si tú quieres comenzar por el pie derecho en Amazon con un producto, mi consejo de oro, y te lo digo de experiencia de todos estos años desde el 2016, es agrega amor a esas campañas de automática y de palabras claves, en este caso, campañas manuales. Y, bueno, puedes hacer la prueba también con las de producto. Pero esas campañas hoy en día han cambiado, han hecho actualizaciones. Hoy en día son exactas frases. Hay negaciones. Hay un montón de vainas. Si ustedes quieren más información sobre publicidad, escriban aquí debajo de este video publicidad y les hago más videos específicos sobre las nuevas actualizaciones. Pero volviendo al tema, es muy importante entender que eso no ha cambiado. Y yo siento que si no ha cambiado es porque es extremadamente importante saber y entender la publicidad manual y la publicidad automática en Amazon. Eso es súper, súper importante por encima de todas las otras publicidades que han surgido en los últimos años. También algo que sigue exactamente igual a pesar de los años es cómo subir un producto. Siempre se ha pedido el UPC, ¿cierto? Yo sé que han surgido actualizaciones que tú no quieres tener una excepción del GITIN y todas esas vainas. Yo la verdad no te recomiendo que tomes ninguna de esas opciones porque he visto a través obviamente alumnos de mi programa que eso al final después lo único que suelta es un montón de problemas en el futuro. O sea, Amazon hace actualizaciones y lo he visto. La verdad ha sido muy triste porque obviamente les toca retirar el inventario, volverlo a ingresar y como que casi volver a comenzar. Si no quieres que te pase eso y te ahorras un montón de problemas, compra el UPC, compra el UPC, compra el UPC o compra el GITIN. Compra obviamente el que es económico, el de 30 dólares, porque usualmente un código GITIN cuesta como 150 dólares. Yo la verdad no te recomiendo que pagues todo eso. Ve y compra un paquete en la página de spiritbarcode.com y ya. Y simplemente te sale como por 5 dólares uno. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo lo he visto como un error muy común. Amazon nunca ha quitado esta opción de que te pida el UPC para subir el producto. Siempre ha seguido siendo lo mismo. Tú eliges las categorías del producto, eliges esto en qué parte lo pones, el título. Toda esta información sigue siendo exactamente igual. La verdad no ha cambiado nada. Editar el producto tampoco ha cambiado la manera en que se edita. Toda esta parte de la opción de inventario y gestión de inventario, que así se llama hoy en día, sigue exactamente igual. Entonces, es como que la verdad, si no entraste en Amazon hace mucho tiempo, tranquilo, porque todo eso sigue igual. Y por último, el tema de los pedidos. Bueno, aquí me acabé de acordar de otra, pero el tema de los pedidos me refiero a que miras tus órdenes. Antes se llamaba órdenes. Hoy en día en español le pusieron la traducción como pedidos. Tú vas a esto a tu plataforma en el menú desplegable y vas a encontrar una opción que dice pedidos. ¿Esto a qué me refiero con esta opción? Tú vas a los pedidos y eliges logística de Amazon, porque yo sé que a veces le aparece a uno como nada y está todo en cero, si es porque estás como comerciante, o sea, que tú te haces cargo de los envíos. Entonces, tienes que darle clic en la parte derecha donde dice logística de Amazon y ahí ya aparecen todos tus pedidos. Es como que siempre le aparece a uno de vez en cuando. Lo digo porque Amazon a veces se actualiza como en esa página, pero la opción de pedidos como se muestran y todo sigue exactamente igual. Está el número de orden, está cuánto es la orden del cliente, la información del cliente. Hoy en día de pronto lo que ha cambiado es que ya uno, o sea, sí definitivamente uno no le puede enviar un correo al cliente porque ya esa parte está como bloqueada, sellada. Entonces Amazon le puso candado, botó la llave y no nos dejan comunicarnos con ellos. Pero pues la idea con Amazon es hacernos la vida fácil en el servicio al cliente, ¿cierto? Entonces, pues a mí no me parece una mala opción. Y la última, pero no la menos importante, es literal abrir el perfil de la plataforma Amazon Sales Central. Obviamente a mí a través de las redes sociales, las personas a veces me cuentan cosas, pequeñas actualizaciones que hacen. Por ejemplo, hoy en día para tú abrir tu perfil en Amazon, tienes que recibir una videollamada de un asesor. Cuando yo comencé, obviamente no había nada de eso, pero hoy en día es como un requisito. La persona usualmente es bilingüe. Tú muestras como que tu documento hay en el video. Y como digo, lo comento basado en las actualizaciones que las mismas personas me han hecho aquí en las redes sociales o los alumnos que tengo en el programa. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Al final del día, el proceso sigue siendo lo mismo. O sea, son tus datos personales, ya sea que tú lo quieras poner como persona individual o como empresa, pero pues tienes que subir toda esa información. Entonces, todo el proceso es muy, muy similar a como ha sido años atrás, menos lo del video, la videollamada, digo. Y sobre todo que también pues el proceso sigue igual. Yo puedo estar aquí en Colombia y vendiendo en Estados Unidos o el día de mañana me voy a vivir en Italia y sigo vendiendo en Estados Unidos. Entonces, todo eso sigue igual. Yo creo que lo que se ha cambiado para mejorar es que antes no dejaban vender personas que estaban viviendo en Venezuela porque no habían entidades bancarias que ellos conectaran. Más que nada, no era porque tú fueras de Venezuela o que eres de Ecuador, no. No era realmente, esa era la razón, era por los medios de pago. Entonces, si tú estás viviendo en Venezuela, en Ecuador, antes tampoco Guatemala, Paraguay. Hoy todo en día, todos esos países, no importa si tú vives en ellos o no, pero no hay ninguna restricción. Eso a mí me parece fenomenal porque si ustedes miran videos antiguos míos, sí habían esas restricciones, era un dolor de cabeza, pero hoy en día todo eso se acabó. Entonces, todos esos muros obviamente han disminuido gracias al Internet y podemos vender desde cualquier parte del mundo y, bueno, obviamente no nos tenemos que hacer cargo de todos esos inventarios y todo eso que es tan molesto porque todo eso se va directamente a Amazon. Si te gustó este video y quieres saber más información sobre la plataforma de Amazon, escribe aquí debajo Amazon. Esto, suscríbete y recibe más videos sobre todos estos temas tan espectaculares que son parte de mi vida.